Amigos del Chile Estudio, seguimos recorriendo la Feria Chile a la Vuelta y nos encontramos con las bellezas de Paredones. Acá estamos con Elena, que nos va a comentar estas exquisites, la sal de mar, el cocha yuyo, que es uno de mis favoritos. Así que Elena, cuéntanos qué podemos encontrar en Bucalemu, Paredones. Hola, buenos días. En Bucalemu pueden encontrar este rico cocha yuyo, que te vamos a hacer entrega, porque ya nos dimos cuenta de que te gusta mucho. Gracias. Así que están todos invitados a Bucalemu, a recorrer todas sus playas y también las salinas de los Valdivia de Paredones. Y también los queremos invitar a una fiesta, que es la segunda versión que se va a realizar en la comuna, que es la fiesta Sabores y Saberes de la Quina. Cuéntanos dónde la gente puede encontrar más datos sobre las ferias, sobre los productos de Bucalemu. Cuéntanos Elena. En la página web de la municipalidad, que es comuna de Paredones, punto CL, claro. Y esta fiesta yo les quiero contar que la trabajamos junto con TAP, con INEA, con muchas instituciones en Alianza, porque no es una simple fiesta costumbrista. Allá van a encontrar charlas de la quina, van a encontrar shows gastronómicos, cocinería. La quina la van a encontrar en dulces, salados, en muchas cosas, en cosméticas también. Y también acompañados de shows folclóricos todo el día. Ya pues amigos del Chile Estudio, entonces a prepararse este sábado 8 de abril en Paredones, a disfrutar de la feria de la quinoa, a disfrutar de estos productos exquisitos, a comprar cocha yuyo, sal de mar. Y nos vemos en otro recorrido por la Feria Chile a la Vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!